¡Venga! Y arriba yo, mi papá y la chana ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tómelo muchachas! Cuenta la historia de la famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona ¡Sala Virante! ¡Dos! ¡Ay, ya se me ha puesto de acuerdo! ¡Ven conmigo, ya se está! ¡Que la tingui na! ¡Que la tingui na! ¡Una, dos, tres! ¡Que la tiene que, que la tiene que hacer! ¡Ay, va a ser premio! ¡Ay, muchas gracias, mi reina! ¡Ay, de dos, tres! ¡Votele, vas a mi pez y me cae la forma, ¿eh? ¡Musica, linda ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La boca, la música! ¡Vamos, la boca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias!